Muy buenos días, muy buenos días a todos. Feliz día de hoy, feliz día en el rito hispano mozárabe. Estáis acomodados, estáis de miedo, estáis en algún momento algo sin cómodo, pero es que venís a celebrar una gran fiesta, una fiesta grande, litúrgica, espiritual, muy toledana, muy toledana, el Corpus Christi de Toledo. Bien decimos que cuando se dice Corpus Christi estamos diciendo Toledo, y cuando decimos Toledo estamos diciendo Corpus Christi. Un saludo muy cordial a todos. Os saludamos desde la plaza de Zocodobel, donde nos encontramos María Ángeles Fernández, directora de las últimas preguntas de televisión española. También nos acompaña Cristóbal Cabeza, jefe de informativos de COPE Castilla-La Mancha, y el que les habla, un servidor canónigo arcediano, Juan Sánchez, desde la catedral, soy canónigo, y hoy, para hablaros y ambientaros con estas dos otras personas, esta gran fiesta del Corpus Christi. Tal que estamos hoy aquí, amigos y amigas, para recordar la naturaleza de este inmenso y grandioso sacramento, Cristo e Eucaristía. Nos ha parecido necesario, y bueno, insertar aquí las palabras por nuestro Salvador, en la última cena, en la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, para perpetuar por los siglos. Y aquí estamos, en este siglo, nosotros, para adorar a esa misma Eucaristía que Cristo, en la última cena, hizo con sus discípulos. Y nosotros, bautizados y cristianos, somos también discípulos del Señor.